¿Cuál de las provincias canadienses es más fácil para emigrar? Yo creo que eso va a depender muchísimo de tu perfil. La provincia más fácil para mí puede ser la provincia de Rhode Island, por ejemplo, pero si tú eres un ingeniero que trabaja con petróleo y tal, muy probablemente la provincia más fácil para ti para emigrar va a ser Calgary o bueno, va a ser Alberta en las regiones de Calgary o Edmonton. Así, ahí es que donde están todas las empresas que trabajan con petróleo. Entonces depende mucho del perfil de cada uno. Ahora, en termos genéricos, les puedo comentar que en los últimos años las provincias del Atlántico han tenido programas de migración bastante agresivos para intentar atraer gente y especialmente sacarle un poco de esos inmigrantes que van siempre para Toronto o Vancouver. Entonces lo que han intentado hacer es como mostrar, darle unas ventajas a esas personas y facilitar un poco el proceso de inmigración. Recientemente también estaba leyendo que provincias como Saskatchewan y la misma provincia de Alberta tienen programas de Alberta tienen programas de inmigración muy atractivos. Entonces lo que yo te sugiero hacer es pesquisar bastante antes de antes de venirte y trazar un mapa como de tu perfil y ver en cuáles de las provincias. Tienes más posibilidades no solamente de inmigrar porque llegar a Canadá es solo el primer paso. Lo que tú quieres es intentar quedarte como de forma definitiva y eso requiere bastante planning. Entonces tienes que planificarlo todo y tienes que saber cuáles van a saber cuáles van a ser tus pasos etapa por etapa. Y entonces si tienes ya una... eso medio como ya establecido y ya sabes cuál dirección tomar te va a ayudar bastante. Pero bueno, no todos son así. Conozco personas que vienen a la disparada y deciden ir descubriendo y solucionándolo un paso de cada vez sin saber cuál va a ser el próximo paso. Yo no soy así, no consigo hacer las cosas de esa forma. Entonces me gusta tener como un plano por lo menos. Y claramente entiendo que no siempre las cosas se van a dar de la forma que las planeaste, pero yo intento por lo menos ir, tener un norte y saber para dónde estoy yendo. Y la elección de la provincia es un paso importante. Y en mi caso, por ejemplo, nosotros fuimos primero para Ontario y al final acabé llegando aquí a Princesa de Arana. Entonces sí, claro, las cosas pueden cambiar. Pero yo ya había establecido que vine a hacer un curso de dos años, que me iba a dar tres años de post-graduation work permit y que por lo menos los primeros cinco años de Canadá ya los tenía garantidos. Y cuando llegó mi post-graduation work permit, los tres años de work permit, yo empecé a ver la cuestión de los puntos del Express Entry, las varias estrategias. Y ahí, claro, lo que puedes hacer es estudiar y ver, leer, informarte o puedes pagar un consultor de inmigración como que para que te ayude a, te dé un norte y te diga, bueno, esta es lo más probable, la forma más fácil para ti, con tu perfil, para poder inmigrar. Y muchas veces yo veo familia, tengo amigos que de repente imaginaban que iba a estudiar y después que era el candidato principal, era el que iba a hacer todo el proceso. Y al final, la pareja consiguió una job offer y fue la pareja que se convirtió en el candidato, en el aplicante principal. Y consiguieron la residencia permanente a través de la pareja, que no era lo que se habían imaginado al principio. Entonces, claro, las cosas pueden cambiar, pero es siempre bueno tener un plano. Bueno, gracias chicos por asistir más un video. Por favor, dejen un like y comentarios abajo si tienen alguna pregunta. Chao.